vamos a hacer una forma diferente de modelar voy a modelar para que este lado y este lado me queden perfectamente simétricos lo que voy a hacer es esta pieza la voy a modelarse la voy a modelar fuera y después cuando la modele fuera la voy a soldar como hemos hecho en otros cursos anteriores vale voy a coger esta pieza la modelo y la sueldo con esta y hago una pieza sola para que sea perfecta porque nuestro modelo si os fijáis vamos a eliminar esto ocultar si os fijáis bien ésta está más abajo que ésta y la forma diferente que ésta entonces voy a intentar hacerla dos formas iguales para ello vamos a hacerlo por separado como lo hago bueno voy a hacer un corte para que esto esté perfecto voy a dejarlo una línea perfecta aquí un momento y me ahorro también tiempo porque así me lo tengo que aplicar el mirror aplico en tiene que ser en objeto en modo objeto lo aplico y una vez aplicado zeta modo rejilla dos a dos veces para deseleccionar todo lo que está seleccionado presionó la vez lo voy a hacer en caras ve está seleccionando las caras está ve seleccionó esta cara todo esto todo esto intentar que no se me quede nada sin seleccionar una vez que lo tenemos podemos hacer dos cosas o shift de para crear una copia o podemos presionar la letra p y hacemos un objeto diferente yo lo que voy a hacer es duplicado lo hago así si te y ya tengo un duplicado hecho pero para que no hacerlo muere del sitio yo presionó si y ya lo tengo presionó la pe y ya se me crea un un objeto nuevo, lo voy a nombrar, voy a ponerle un nombre y a este lo voy a ocultar para poder trabajar con él. Siempre intentad si podemos también nombrar las partes, control-r y hago un loop en el centro, la parte de arriba no es igual, se la voy a quitar también, se la voy a quitar y así ya tengo un trabajo más cómodo, en B, en Z, en rejilla, presiono la B y selecciono todas las caras que conllevan la pieza, X, face y ya lo tengo eliminado, Z, sólido, seguimos trabajando la parte esta y ahora aquí si puedo permitirme el lujo de hacer un una K K vale ahora lo que hago es borro esta parte de aquí bueno aquí tenemos la parte de arriba de lo que es la empuñadura de la espada, vamos a hacer un mirror, si yo intentara hacer un mirror ahora en esta posición en esta posición y le aplicara la Z, la Z no, en este caso sería la la I el problema que nos haría esto, vale, me hace esto, no se me pega aquí ¿como soluciono esto? shift S, cursor al centro rotar lo ponemos a 90 grados vamos al modificador de mirror ahora tenemos un problema del origen vamos a solucionarlo selecciono selecciono las aristas shift S, cursor al centro tabulador y nos vamos al origen origen posicionarlo el origen al cursor 3D ya lo tenemos ahora si podremos trabajar con ello vamos a ponerlo un sólido para ver que es lo que está haciendo vamos a hacer un clipping para que se pegue esto seleccionamos esto, ese vértice y lo soldamos para que se nos suelda arriba un loop necesitar un loop de soporte arriba y ya tenemos lo que es la geometría aquí abajo a lo mejor necesitaríamos ponerle aquí un loop una especie de loop para que esto se me cierre y otro aquí una vez que tengo esto ya ya está hecho empiezo a trabajar la forma vamos a hacerle un pico para definir este pico básicamente tenemos que para resaltar ese pico no obstante después haremos un mirror hacia abajo para que sea la parte de arriba igual que la de abajo entonces por la de abajo no nos vamos a preocupar mucho de momento vale aquí tenemos el loop bien hecho vamos a posicionarlo en su sitio y para seguir modelando el objeto y ahora soldamos esto hacia aquí para ello de la vista 3 rotar y lo voy llevando al sitio control j y ya lo tengo entonces ahora hay que empezar a a trabajarlo voy a hacer un loop aquí vale y voy a borrar todas estas caras que me están perjudicando bueno he tenido que cortar el vídeo para poder limpiar la malla porque si no el vídeo podría tardar muchísimo tiempo y no sería tampoco buena idea entonces he limpiado la malla de esta manera he hecho un loop que recorre toda la geometría vale por fuera después también he hecho aquí abajo otro loop el loop haría haría así y después este vértice con este vértice lo he unido vale aquí tengo un loop que va recorriendo toda esta parte de la geometría esta es otra parte de la geometría que va recorriendo con otro loop aquí este es otro esto lo he ordenado lo he puesto más recto vale para que los cuadrados sean lo más cuadrado posible dentro de lo que cabe y he hecho un poco de he solucionado un poco las partes estas de aquí de las esquinas he hecho estos cuadraditos que están aquí y bueno y he mejorado un poco la forma ahora lo que vamos a hacer es no nos vale de momento vamos a aplicar el mirror tengo un mirror vale para que vean como lo tengo lo tengo hacia allá en el eje y lo aplico para darle forma a esta pieza sola tengo que soltarla de la otra vamos a quitar esto 3 z rejilla a a a seleccionarlo b b en caras b x y face quito la cara ya tengo la pieza esta sola el 1 la b selecciono las caras de atrás x x face quito las que no se seleccionaron bueno aquí tengo la cara ya suelta z sólido para ver el sólido que lo quiero a lo mejor lo quiero recto vamos a hacerlo vemos que tiene una forma que nos recta vamos a hacerlo recto seleccionamos un vértice shift s cursor a la selección y vemos como se va a quedar recto todo esto ahora lo que hacemos es seleccionamos todo s buscamos el y apretamos el 0 vale lo tenemos en la foto tenemos aquí una especie de saliente hacia adelante así vamos a usar un modificador shift a plano alinear a la vista ese para que se me quede el tamaño tabulador y vamos a hacerlo del tamaño aproximado del de la pieza antes de usar el modificador voy a hacer unos cortes control r en el centro un loop aquí control r otro aquí y otro aquí y un control r aquí voy a separarlo un poco y quiero que la parte esta del centro sea más redondeada vamos a las subdivisiones control r por aquí control r por allá control r por arriba lo hago hacia adelante si quiero una especie de que me dé una especie de redondeado aquí quiero que este centro esté así más redondeado más saliente incluso me atrevería a darle un pelín más hacia adelante vamos a aplicarle el modificador para que tenga bastante geometría w smooth voy a intentar a ver que me lo haga aquí con el sim wrap a ver si puedo utilizar este modificador correcto y ya fíjense cómo me hace la forma voy a aplicarlo este ya lo eliminó ya no me hace falta vemos cómo la forma se me ha hecho vale me gusta ahora lo que vamos a hacer es darle una instrucción voy a quedarme con el borde solo y voy a quitar el todos los las caras estas que no voy a usar porque van a estar dentro entonces no de momento no me interesa tenerlas vale tengo esto seleccionado correcto si fíjense curso al centro y ahora aprieto la la s busco el eje cero y ya se me queda todo esto recto despierto el mirror pero no estaba bien posicionado pues lo voy a posicionar si s puso el centro tabulador objeto origen origen al 3d al cursor 3d y ahora vemos cómo se va relacionando bastante bien vamos a activar la subdivisión a ver cómo se nos va quedando y vemos que se va comportando bastante bien ya que tenemos aquí la opción vamos a darle un poquito de de forma a esto vale el centro ya lo tengo para que nuestro nuestro mango sea más redondito bueno pues tengo la pieza realizada vamos a ver cómo se comporta con con el resto vamos a ver cómo se comporta con el resto quizás la foto hay una cosa que si llevo todo el rato peleándome yo la foto podría rotarla y me posiciono la foto aquí y parece que así es mucho más rápido y más fácil de posicionar los objetos porque es que estoy trabajando en una vista que no sería la correcta shift s rotar bajamos rotamos el link hasta que se quede en el sitio a esta pieza vamos a ponerle esta se inserta la pieza se inserta hasta aquí pues entonces yo selecciono todo esto porque necesito hacer un loop porque necesito hacer un loop porque necesito hacer un loop hacemos una inserción inserción x face y ahora empezamos a unir los los vértices correspondientes 7 vamos a verlo de lejos como se va viendo todo vamos a guardar también un incremento del objeto bien quizás habrá que hacerlo un poquito más ancho pero bueno ya lo vemos a razón de la foto a ver vamos con la foto detrás más que no es ese vamos a hacerlo ya por si acaso que después no teje lo tenemos ahora empezamos a soldar para ello tenemos que acondicionar esto lo seleccionamos los dos y con control j ya se hace un solo objeto aprieto presionado tabulador y aquí empiezo a trabajar control r para hacer un un loop aquí y aquí en el centro vamos a hacerle uno aquí de momento y Gracias por ver el video. 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 Vamos a verlo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.